Aquí mi buen y mi buen comentario desde mi habitación, bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six Vamos a hacer una recopilación de spots en chalet, los voy a extraer de cosecha propia y luego de lo que me habéis dejado por Discord Y sé, sé que nuevo chalet no ha salido todavía, sé que quedan bastantes semanas todavía para que salgan, no sé la fecha exacta Pero vamos, intuyo que dentro de un mes, aprox Ahora sí, quiero traeros estos spots para que los vayáis ya preparando y bueno, el día que salga el mapa pues tengáis esta pequeña ventaja Además que es bastante probable que el mapa entre directamente en ranked, así que ahí lo vais a tener ya para, bueno, para sorprender a los enemigos Así que nada, vamos directamente con el vídeo, dejadme ahí una buena suscripción, pegadme un follow en Twitch, seguidme en Instagram, seguidme en Twitter Hacedme un ingreso en la cuenta bancaria y enviarme vuestros alimentos a mi casa, ok, que no tengo para comer hoy Vamos con el vídeo Bueno, estamos por aquí en un nuevo mapa de chalet, vamos a proceder con... Mmm, aquí vamos a esconder un C4 Bueno, vamos a proceder con el primer spot de todos, bastante sencillo Bueno, os lo tengo que enseñar con estas armas, con estas nuevas mirillas Porque bueno, ya sabéis que han quitado la AKOG en todos los defensores a excepción de Vigil Entonces, de la BOS, vale, que seguro que hay alguno que se me viene para arriba No, no, no es el subfusil Es la BOS, así que bueno, de momento vamos a usarla con esta La verdad es que esta mirilla, a ver, no es la AKOG como tal, pero oye, tiene bastante zoom y se ve más nítida Yo la prefiero realmente Hay mucha gente que está ahí en plan hater, pero yo creo que va a resultar bueno este cambio, vale Entonces bueno, vamos a ponernos aquí, vale, vamos a subirnos, a ver si nos deja encima de esta caja verde Ahí está, vale, un poquito moviéndonos en plan ninja, así por el lateral Ahí está, vale, ahí veis un poquito de truco, ¿no? Que tenemos que, como, como que, es que como explicaros, como hacíamos en frontera para... Uy, ahí se me ha ido mal Como hacíamos en frontera para subirnos, ahí está, a la tele Pues igual, vale, desde aquí podemos holdear la bomba Ya sabéis que ahora la bomba es rígida, con lo cual no se pueden hacer ángulos como antiguamente Pero bueno, la idea aquí sería sencilla y es que abrimos esto, vale Como veis también estamos abriendo al fondo Ok, toda esa pared, podemos levantarnos si queréis, por si queréis más ángulo Pero bueno, la idea sería abrir todo esto Y como veis también estamos abriendo una pared que hay detrás Entiendo que ahora muchos de vosotros no sabréis cómo es el mapa Oye, vamos a quitar... Espera, vamos a quitar esto porque si no... Esto habría que romperlo de un culatazo, si no va a molestar mucho Ok, y bueno, entiendo que hay muchos que no sabéis ahora mismo cómo es el mapa, ¿no? Cómo es exactamente la posición y tal Pero bueno, más o menos para que os hagáis una idea estamos en Master Y como podéis ver estamos disparando a los que suben directamente por la zona de escaleras principales Desde Master Bedroom O sea, una locura de ángulo Porque es súper largo Eso sí, tenéis que tener cuidado con la espalda y demás Pero bueno, como ahora no hay balcón como tal Pues no es tan complicado, vale, cubrirse Me parece un detalle que se queden los cargadores en el suelo en este juego Es un detalle muy bonito Bueno, vamos a ver... Ahí está Desde aquí, como podéis ver, tenemos ángulo ¿Vale? Eso son... ¿Veis que esa es la maderita? Espera, con esta pistola a lo mejor... No, tiene el mismo zoom ¿Veis que esa es la maderita de subida de escaleras? Pues desde aquí, ¿vale? Podemos enganchar el que suba por escaleras Y luego si queréis ya un poquito apurar Pues podéis abriros esto también para disparar esta zona Pero bueno, para que os hagáis una idea ¿Vale? Veis ahí las balas Vamos a ir a verlo para que... Bueno, para que veáis que nos engaño Y que el ángulo... Uy, perdón, es por aquí Y que el ángulo es bueno, ¿vale? Como podéis ver Las balas están impactando justo aquí A la subida de las escaleras Como ahora las miras no van a ser largas También en los atacantes Pues es bastante probable Que les enganchemos Y además tenemos la cobertura de la bomba Fijaros qué pixel más fino Buenísimo, ¿vale? Buenísimo Bueno, vamos con el siguiente Que es... Bueno, lo he visto en muchos canales Pero bueno, como ya sabéis Que al final aquí la comunidad inglesa No menciona jamás a la española Bueno, miento El otro día vi un post Que sí mencionaba a Alex Polo En este caso Y bueno, yo lo voy a mencionar Porque yo creo que el spot es suyo Lo he visto en muchos canales ingleses Pero mira, yo creo que es suyo Y ya está por sacarlo, descubre él Así que nada, vamos al lío Lo que vamos a hacer va a ser abrir esto Bueno, esto lo voy a enseñar yo Que esto es muy sencillo ¿Vale? Que es muy parecido al que se puede hacer en chalet actualmente Que es que nos podemos tumbar aquí ¿Ok? Que esto en algunos momentos viene muy bien Y de hecho los que me veis en directo Me habéis visto Que esto lo hago mucho En el chalet viejo Que también se puede hacer Y es que si te tumbas aquí Podéis enganchar a los que entran Directamente por la zona de garaje Que suele ser montagne Siempre suelen tirar humos y tal Y desde aquí Podéis matarlo súper fácil Siempre y cuando no se entren por detrás Así que bueno Simplemente tened en cuenta esto Que tenéis este pequeño ángulo Y ahora vamos con el otro spot Que a mí me cuesta un montón Porque es un spot de C4 Y yo y los spots de C4 No nos llevamos bien O sea, me cuesta infinito Y hay que hacer lo siguiente ¿Vale? Tenemos que abrir la ventana Que la verdad es que la podría haber abierto A culatazos Pero bueno Yo es que soy así de chulo ¿Sabéis? En plan Viva la pepa Venga ahí Y una vez que la hayamos abierto Lo que tenemos que hacer Es intentar colar un C4 Corriendo por las viegas ¿Vale? Ya os digo Yo soy malísimo haciendo esto Y empecé además Al mínimo que muevas el ratón Ya se te va el garete El C4 Va a haber que cogerlo desde abajo ¿No? Sí En consola yo creo que este spot Es más sencillo Lo único es que tenéis que tener en cuenta Que el FOP es diferente A ver si puedo recoger el C4 Que yo creo que sí ¿No? Ahí Eh 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 Mi C4 Mi C4 Eh Ladrones Ahí Ahí Me será posible Tío Bueno, el vídeo de cómo recoger un C4 Cuando se te ha colado Es como cuando te quedas Cuando se te colaba el balón Y tenías que tirar la zapatilla Pues igual A ver Lo conseguiremos, eh chicos Lo conseguiremos Pero bueno Ya estáis viendo un poco Será posible Ahí Ya estáis viendo un poco Cómo funciona esto ¿Vale? Que básicamente es tirar un C4 Con fuerza Con la fuerza suficiente A ver si podemos quitar Joder He hecho las maderas estas del averno ¿Qué pasa? Tengo dos balas Ahí Y esta, ¿vale? La idea es un poco es Pues tirar el C4 ¿Veis? De esta forma Pero obviamente con carrerilla Que ahí lo he tirado sin carrerilla Para que atraviese la ventana Bueno, en este caso lo he atravesado Y caiga un poquito más ahí Habéis visto que lo he tirado sin carrerilla Y ha caído aquí O sea que no es No es complicado Lo que pasa es que yo soy muy malo Haciendo esto, ¿vale? Pero bueno Para quien se le dé bien tirar C4 Pues aquí tiene un spotazo Que la verdad es que Se me queda corto Es que soy malísimo, eh Para tirar C4 De verdad, fijaros O sea, yo este spot Yo os lo enseño Pero yo no lo voy a hacer, eh No esperéis que lo haga en ningún vídeo O sea, en ningún directo, perdón Porque no, 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 eh Es que no Es que soy malísimo Tirando C4 Pero bueno La idea es que atraviese la ventana Ok, lo puedo recoger Sí, vamos a hacer un último try Ya por mi ego Por yo Y la idea ya veis que sería Joder, es que ahora no tengo balas Para salir, pero bueno La idea es que cae justamente En la calle ¿Vale? Bueno, ahí podría Yo creo que se ha quedado corto Sí, se me ha quedado corto Se me quedan cortos Soy un inútil para esto, ¿vale? Pero bueno, la idea es que C4 Cae aquí, ¿vale? Y aquí justo es donde va a estar El Thermite, el Maverick Y toda su familia, ¿vale? En esta posición Así que nada Simplemente tened eso en cuenta De que podéis tirar un C4 Que va a funcionar muy bien Vamos con más spots Me he cogido a Sledge Para enseñar los siguientes ángulos Porque yo creo que va a ser Más cómodo Vaya Y bueno Al final tiene a Coch, ¿no? Por acaso Entonces bueno Vamos a abrir por aquí Ay, que aquí no tengo a mi Sledge Y te voy a llorar Bueno, vamos a ir Aquí es lo que vamos a hacer Muy sencillo Vamos a subirnos aquí En defensa Abriríamos con una escopeta Con una piña de impacto Con lo que os salga De el pie Perdón A ver si me sale No, es ahí, ¿vale? Aquí, ¿vale? Abriríamos con una piña de impacto Con lo que sea Y como podéis ver Si rompemos esto En defensa Tenemos aquí un Bueno, ahí ya se están Yendo las maderitas Tenemos un micropixel Para dar justamente A la ventana De la calle Madre mía Mira como tenía antiguamente La cámara colocada ¿Sabes? Se me ha dado ahí un yuyu Pero bueno Lo dicho Con ese micropixel Vamos a dar directamente aquí ¿Vale? A la zona de la calle Y los enemigos No se lo van a esperar Porque bueno Van a ver la ventana abierta Van a estar piqueando así Pero lo que no se van a esperar Es que haya alguien Justamente en ese agujero Que apenas se ve Así que al loro Porque ese pixel Es muy bueno Puede hacer mucho daño Y ya os digo que bueno Que tienen que pasar justo Por el ángulo Pero como pasen justito Por el ángulo Los engancháis Otra opción En lugar de abrir la ventana Como he hecho yo ¿Vale? Podéis hacer lo siguiente Y es que tan solo Abrís el suelo Y esperáis a que ellos Abran la ventana a tiros Y si ellos abren la ventana a tiros Pues ya estáis vosotros En la posición Sin revelaros Luego creo que también Si puedo hacer desde aquí La verdad es que no lo he probado Esto lo vamos a probar ahora Pero si También lo podéis hacer desde aquí ¿Vale? Un poco de pie Podéis coger desde aquí ángulo Pero bueno Tampoco es que sea esto La repanocha Yo creo que es mejor el otro Pero bueno Aquí les podéis dar A los que se cubran Detrás de la moto de nieve Etcétera Etcétera No sé si A ver Si mirad Si os tumbáis Vale Si mirad Esto hay que anotárselo Porque esto es más safe Si os tumbáis Desde aquí Vale Vais a tener un ángulo Todavía más fino Hacia la zona de la ventana Así que nada Simplemente que colocáis Que yo creo que os pueden venir Súper bien De cara Oye Antes había un punto blanco En la pantalla Cuando Cuando corrías No lo sé Bueno Os puede venir súper guay Vale Para jodear ángulos Vamos con más spots Bueno Pasamos con el siguiente spot Del señor Flaruro Bueno Este spot Y todos los siguientes son suyos Que nos ha dejado en Discord Bueno Es el suscriptor más veterano De todo Twitch La verdad es que Un crack Y bueno Mencionar que Que este primer spot La verdad es que lo descubrí Yo por mi propia cuenta Que me dijo Eh te lo he dejado ese en Discord Tal No lo había visto O sea lo descubrí yo Haciendo un poco el tonto El primer día en el TS Pero bueno La verdad es que está bastante guay Vamos a darle también al mérito Ya que se ha dedicado a investigar spots Durante estos días de TS Y nada Lo único que tenemos que hacer Es buscar por aquí Es complicado Es complicado porque hay que buscar por aquí Una opción de Bout ¿Vale? Por toda esta zona Y la verdad es que suele Costar bastante encontrar la opción Así que vamos a buscarla Yo creo que me cargué el búho En su día Pero bueno Todo esto es buscar Buscar hasta que salga La opción de salto ¿Vale? Siempre digo Bout Pero bueno Entendedme Es salto Lo que quiero decir Y no parece de momento Que no salga Es complicada Pero acaba saliendo En algún momento A ver si moviendo así El ratoncito No No aparece Tiene que salernos la opción Y deberíamos podernos subir Al macetero No sé si con un escudo A lo mejor con un escudo Es más fácil Si veo Mira ahí está No pero esa va a ser para A ver Esa va a ser para A ver Quiero A ver si consigo No Esa es para saltar para abajo Encima casi me parto la cabeza No no Bueno tenemos que buscar la opción De que nos permita subirnos Como tal Al macetero ¿Vale? Al macetero como tal Vamos a spamear por si acaso Pero la verdad es que Es que es complicadillo No vamos a negar Que es bastante difícil De todas formas Voy a probar con un escudo Me parece un poco hardcore Que tenga que usar un escudo Porque el primer día Ya os digo que yo No tuve Ningún problema En subirme aquí O sea fue instantáneo Prácticamente Lo primero que me salió Mira ahí nos ha salido la opción Ahí está Fue vamos Yo os digo De lo primerito que me salió Oye estaba aquí la opción Ahí Ahí no llega Vale vamos a probar A ver si Ahí a lo mejor Que también ha salido Ahí está Vale ahora sí Lo he dicho No es necesario un escudo ¿Vale? Se puede hacer a mano Pero a mí por lo menos Ahora no me está saliendo Y nada una vez que estemos aquí Pues ya veis Tenemos un ángulo Aquí Que es una completa locura ¿Vale? Para toda la zona de escaleras Y se me está ocurriendo Que a lo mejor También se puede abrir ese suelo Y se puede tener un ángulo Desde la altura Madre mía Esto es que se menea más Que la compleja de una coja A ver vamos a bajar Vaya hostia A ver a dónde da Bueno pero daría a garaje Sin más O sea tampoco es Un ángulo que sea 100% una locura Este de aquí arriba O sea para darle a la zona baja Pero ya veis que para Para esta zona superior O sea es una Pasada de ángulo Es buenísimo Bueno no me puedo volver a subir Como están las cosas eh Pero bueno es súper bueno Ya veis que ganáis mucho más De lo que da así Y pues nada Dale cañita Y vamos con el siguiente Y bueno vamos con los dos últimos ángulos Me he traído a Kali Para verlos Porque yo creo que va a ser Lo más efectivo Ahora que la saco En defensa está un poco mal Pero lo he dicho Son ángulos en defensa Estos dos que os voy a enseñar Bueno a ver si los encuentro Porque me los ha pasado Y yo en mapas todavía No me lo sé Así que vamos Vamos al lío Porque claro yo Los spots que yo encuentro Si pero los que me pasáis Tengo que ubicarlos Vale entonces en este caso Abrimos por aquí con Kali Bueno con Kali Vendríamos por el defensor En cuestión por aquí Vale Y lo que hace Nuestro compadre Nuestro compañero Es lo siguiente Y es que A ver si yo me entero De donde se pone Creo que se sube Bueno esperad Que me acabo de acordar Hay un spot de Mark Ross Vale Que está muy guay Que es que te puedes poner aquí Como veis Y podéis petar Al que pasa por esta zona Sin problema Vale esto es un spot Que ha hecho llorar A mucha gente en la comunidad Así que puede estar Bastante guay Usarlo vale O sea ahí veis Que el ángulo es muy bueno Y la verdad es que Va a costar mucho Ver que ahí hay una cabeza Vale cuando pique Así como lo que sepáis Que también ahí tenéis un spot Descubierto por el señor Mark Ross También Otro caster Parece que son los spots de caster Y que la verdad es que Funcionan bastante guay Y luego además tenéis este pixel Que también es bastante potente Ahora si vamos con el spot En cuestión Del señor Fran Que estaba ya ahí Enseñando otro al final Que consiste en lo siguiente Vale aquí en esta zona de vinos Nos vamos a subir Encima de este bidón Si llevo la voz sin acojo Que pasa ¿Algún problema? Os quiero poner nerviosos Vale vamos a intentar Subirnos a este bidón Que como podéis ver No es fácil Vale No se de hecho Ni como demonios hay Vale Te subes Porque ya os digo Que he visto la foto Pero Pero no se como Demonios Me tenéis que pasar Estos spots así tan de parkour Me los tenéis que pasar en vídeo Porque Si no de verdad Que hay veces Que no entiendo Como subís a estos sitios De verdad Pero bueno Por aquí en algún momento Te tienes que poder subir Ahí casi Vale por aquí por el lateral Ahí casi Por el lateral Habrá que seguir intentando A ver si ha agachado No Vale Vamos a seguir probando de pie Y bueno La idea es subirse Vale A ver si lo consigo Madre mía No lo consigo Voy a tener que pegar otro corte Madre mía El día de hoy Toco cortes Ahí está Vale Y desde aquí Como podéis ver Si nos inclinamos Tenemos ángulo Justamente Hacia esa zona Vale Que es la entrada Y la verdad es que está Está bastante guay Esto imagino que si lo peláis un poco Vale Podéis incluso coger otro tipo de De ángulos Aquí de pie Vale ¿Veis? Ahí podéis pillar otro tipo de ángulos Un poquito más finos Y demás De hecho ahí Si te echas para atrás Fijaros O sea que más o menos El ángulo está bastante bien Porque ellos no van a ver un cagao Cuando entran O sea ellos van a entrar por aquí Apuntando Y no se van a esperar Que haya una cabeza ahí Entonces Es muy buen ángulo Para todos los que entran por aquí abajo O intentan pusear Y nada Os recomiendo hacerlo Además Ahora como se puede hacer Take de esta zona Si os hacéis con esta zona en ataque Pues tan solo es subirse Y tendríais ese ángulo Que la verdad es que es una pasada Y ahora vamos con el otro Que está en la zona superior A ver si lo ubico yo Porque es que aún no me sé el mapa De verdad os lo digo Que me pierdo Madre mía No llevo ni piñas de impacto Llevo la voz mal Como vio el puñetero test server Y que no te copie Los accesorios De tu cuenta principal Vale Por ahí está todo el musicote Es esta Es la escalera Creo Si es esta Vale Entonces vamos a cubrir esta escalera De la siguiente forma Y es que vamos a ponernos Detrás de esta pared blanca Que hay aquí Ok Vamos a subirnos aquí Y desde aquí Vamos a Ahí dejarnos caer un poquito Nos inclinamos Y como podéis ver Tenemos aquí Un ángulo muy vasto Que además nos cubre Esta planta Ok Hacia la zona justamente De la escalera Además la cobertura Plantil Digamos Esta que hay aquí Es estupenda Porque a los enemigos Les va a costar muchísimo Vernos Vale Así que os recomiendo Dejar la planta ahí Para que esas hojas Molesten a la vista Y que sea mucho más difícil Ya os digo El pillar nuestra cabeza Así que nada Aquí tenéis este ángulo Que también está bastante guay Podéis abrirlo más Menos Esto ya como queráis Pero bueno La idea de este ángulo Es que tenéis la ventaja De la altura Vale Aquí Vale Vais a estar más alto De lo que ellos van a asomar Por lo cual Va a ser mucho más fácil Arrancarles la cabeza Así que nada Hasta aquí todos los ángulos Spots De momento De momento Porque ya sabéis Que esto Este mapa va a tener Porque estoy viendo Que todo el suelo se rompe Este mapa va a tener Mucho juego Os traeré Mil y un spots De aquí en adelante Y nada gente Nos vemos En un próximo vídeo Seguramente Por cierto Traiga spots de chalet Más adelante Cuando el mapa haya salido Para no saturaros Tampoco Así que nada Una vez dicho eso Me despido Nos vemos En un próximo vídeo Chao Chao